¿Cómo quedó el caballo todos los cuartos? ¿Cómo quedó? ¿Cómo le dejó el vendaval? Aquí cómo quedó la familia afectada en el día de hoy por fuertes lluvias. Vendaval, vendaval. Esto es un vendaval que cayó muy fuerte aquí en San Sebastián, donde una familia que vive una señora con sus dos niños pequeños. Madre soltera que vive apenas con sus dos niños. Ella recorrió esta mañana con sus dos niños, corriendo para donde los vecinos, buscando ayuda porque sufrió muy fuerte este vendaval. Le pedimos al señor alcalde y le pedimos a la gobernación que por favor ayuden a esta familia afectada. La señora en estos momentos los vecinos la están ayudando con sus dos niños. Ella llora con sus dos niños por la pérdida que tuvo y lo fuerte susto que se llevó. Por favor, pedimos ayuda. Esta es la parte de afuera de la casa.